El día de hoy sinceramente no pensaba en subir video, sin embargo Instagram lanzó una nueva plataforma que realmente vale la pena compartirla y que la conozcan, ya que estamos ante quizá una nueva amenaza para YouTube así que pues nada, vamos a darle Y bueno esta es la aplicación que tanto ha hecho ruido últimamente en las redes sociales lleva por nombre IGTV, Instagram TV Esta nueva propuesta cuenta con una puntuación de 4.4 y más de 50.000 descargas lo cual les aseguro que ya en unos días va a tener ya un par de millones de descargas ya que es muy buena la aplicación Vamos a comenzar por abrirla y bueno, vemos una interfaz muy sencilla Y ahora, ¿por qué es una competencia o un rival para YouTube? Bueno en este caso esta plataforma te va a permitir subir directamente de Instagram videos sin límite de tiempo, no estar sujetos a 15 segundos de lo que es las historias o un minuto de lo que son nuestros videos normal de Instagram En este caso pues ya va a ser una plataforma de video y como ven aquí yo todas las personas que sigo en Instagram ya se están sumando a esta nueva plataforma ya tenemos aquí videos y como ven tenemos ya bastantes propuestas de videos y por ejemplo vamos a ver este por acá y como ven lo vamos a ver de manera vertical esto será una nueva propuesta que vamos a consumir videos ya de manera vertical y como ven aquí lo puedo adelantar sin mayor problema y como ven como una realmente una plataforma cualquiera de video y bueno también vamos a poder aquí dejar nuestro like también vamos a poder comentar sin mayor problema y de igual manera observar todos los comentarios de estos nuevos participantes de la plataforma y bueno vamos a seguir viendo más creadores aquí como ven ya hay bastantes bastantes ya si tú deseas subir algún video te vas aquí a tu perfil y como ves aquí nos sale dos pestañas uno dice subir video y ya seleccionas tú el video que deseas subir en este caso puedo subir este sin mayor problema como ven es ahí probando la cámara del Moto G6 Plus le damos siguiente le colocamos algún título una descripción y podemos hacerlo visible ya si estamos vinculados a Facebook y bueno también podemos colocar una miniatura o una portada ahí seleccionamos una portada ya sea que nosotros la elaboremos o también directamente del video en este caso también encontramos distintas pestañas de segmentación aquí encontramos para ti las recomendaciones de Instagram seguidos de las personas que seguimos como ven ahí sin mayor problema populares lo que se encuentra en tendencia en este caso obviamente Juan Paz ahorita aquí lo tenemos subimos el volumen y podemos ver perfectamente el video sin mayor problema y bueno seguimos viendo por acá que encontramos seguir viendo lo que ahí estábamos checando pero no continuamos y como ven realmente funciona como una plataforma de video como YouTube Dailymotion distintas plataformas tienen esta perspectiva y bueno también podemos buscar aquí directamente en la barra de búsqueda podemos aquí encontrar a Ryan y como también ya subió algún video lo vamos a poder ver en este caso sinceramente le veo mucho futuro a la plataforma sin embargo aún no podemos monetizar no hay anuncios pero yo creo que en cuestión de algunos meses o quizás días podemos encontrar ya anuncios y nosotros los creadores podemos empezar a monetizar nuestros videos será ahí cuando ya YouTube va a empezar a buscar un nuevo algoritmo a cambiar las cosas porque si realmente es una amenaza para esta plataforma YouTube y en fin pues este es IGTV te invito a que la conozcas que también me des tu opinión respecto a los videos de modo vertical ya que no sé yo no me termino de acostumbrar pero en fin será cuestión de tiempo ¿no? déjamelo aquí abajo en los comentarios y pues nada ya sabes descargatela totalmente gratis corre antes de que haya anuncios disfruta de esta plataforma muy amigable IGTV te está esperando eso sonó muy comercial pero en fin muchísimas gracias por ver el video y sin más que decir yo me despido hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!